Dentro de la Liga MX existen futbolistas que se han dado a conocer por su buen fútbol, otros por sus festejos y otros más por sus excentricidades. El día de hoy recordaremos a los jugadores con mucho temperamento y poca paciencia, a esos que sin mucho protocolo se rifan un tiro con quien sea, como sea y en donde sea. Vocerianos, les presento a los 6 jugadores con la mecha más corta que Víctor Manuel Bucetich dirigiendo la selección mexicana. Así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Pero por supuesto que podríamos hacer una segunda, tercera y hasta cuarta parte de esta serie. ¿Te gustaría? Vamos a romper ese botón de likes. Pero antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Federico Lusenhoff. Jugador nacido en, escucha bien, no es broma, Venado Tuerto, Santa Fe, en Argentina en 1974. Federico Guillermo Lusenhoff se realizó como defensa central en distintos equipos de su natal Argentina, España y como la mayoría lo recordamos en la competitiva Liga MX. El Venado Tuertense, o como sea que se le diga a quien nace en Venado Tuerto, llegó a México a inicios de 1996 para Toros Neza. Así es, Federico formó parte de aquel colorido equipo de Mohamed, Pony Ruiz y compañía. Ese mismo Toros Neza que recordaremos por su buen fútbol, su final perdida 6-1 contra Chivas y por la hospitalidad que le brindaron a la selección de Jamaica en un juego amistoso. Bueno, de juego hubo muy poco y de amistoso es un solo decir. En fin, en 1997 lo que comenzó como un juego sucio, con entradas fuertes, sobre el minuto 18 luego de una artera patada al jugador argentino Germán Arangio. Fede mostró ese día que es de mecha corta y que ante cualquier disputa, lo suyo, lo suyo, no es calmar los ánimos, al contrario. De esa batalla lo recordamos como uno de los que lo comenzó todo. De carácter fuerte y siempre con la mejor disposición de repartir puños cada vez que sea necesario, el Colorado mostró la clase de temperamento dentro y fuera de las canchas. Como en 2002, cuando en su paso por la Liga Española, jugando para el Tenerife, se enganchó con algunos barristas inconformes de su mismo equipo. Después de la derrota 5-1 contra el Valladolid, Lusenhoff y otro viejo conocido del fútbol mexicano, Bruno Marioni, ya eran esperados a las afueras del estadio por algunos aficionados molestos. Ante los insultos recibidos, el ex de Cruz Azul no dudó en rápido mostrar su ki, primero tratando de atropellar a quien le pateaba el coche y luego bajándose el auto para repartir puñetazos. Aficionados que necesitaba a otro y le golpea en la pared. Al final, después de lo sucedido, Federico abandonó el Tenerife al finalizar la campaña y Bruno Marioni continuó un año más con el club español. Número 5- Cuauhtémoc Blanco Bravo. Bravo de apellido y sobre todo de carácter. De mentalidad ganadora, el Cuauhtémoc siempre demostró su gran talento y coraje en cada partido, temperamento que lo lleva a ser quienes y de paso a conseguir algunos rivales no únicamente en lo deportivo. La Volpe, Israel López, Tomás Boy, Virginia Tobar, Rafa Márquez y José Ramón Fernández son algunos de los personajes con los que llegó a tener ciertas diferencias, peleas, comentarios y burlas. Otros momentos más delicados en donde ha demostrado de ser de mecha corta está aquel Clásico Nacional del verano 99 entre América y Chivas. Al final del partido con un 1-0 del equipo de Guadalajara le quitaba el invicto a las águilas, resultado que no fue bien visto por Blanco, quien después del silbatazo del árbitro se acercó a Felipe Robles, defensa del rebaño, con el cual había tenido algunos roces durante los 90 minutos. Después de intercambiar algunas palabras, rápido el de Tepito le conectó un zurdazo en la cara a su rival, quien a su vez respondió con una patada. Ocasionando una bronca entre ambos equipos que no pasó a mayores, cinco años después en ese mismo estadio, el Ame jugaba octavos de final en contra de Sao Caetano, con un marcador de 1-1, los locales quedaban eliminados de la Copa Libertadores, el partido a punto de terminar y ante la frustración del resultado, el ahora Gobernator soltaba bestial codazo al defensor brasileño Anderson Lima. Desatando otra pelea campal, esta vez de nivel internacional, que dejaría una suspensión de un año para Cuauhtémoc de toda competencia organizada por la Confederación de Fútbol de Sudamérica. Hay quienes aseguran que dicha provocación le costó su salida del club. Otra muestra de intolerancia por parte de Blanco fue la ya por mucho sabida, la agresión del delantero al periodista David Feitelson en 2003. Después de un partido en Veracruz, que terminó en bronca, el futbolista que ya andaba encendido aprovechó el alboroto que en ese momento había, para desde una de las ventanas del vestidor visitante, golpear al comentarista por la espalda. Qué pena, eh. Qué pena, eh. Cuauhtémoc Blanco, todo lo que piensa dentro de la cancha, pues no tiene cerebro fuera de ella. Lo que nunca imaginó el ex seleccionado, es que una cámara captaría el momento del ataque. Al final el delantero se vio obligado a pedir una disculpa pública al periodista. Creo que queda más que claro que Cuauhtémoc Blanco es un mecha corta del fútbol mexicano. Es la calentura, Javier, que no lo asimila, si yo soy una persona muy caliente y digo... Número 4, Jesús Corona. Otro claro ejemplo de jugador con la mecha corta en nuestra liga es nada más y nada menos que el eterno sustituto de Paco Memo en la selección y portero titular de Cruz Azul, José de Jesús Corona Rodríguez. Un portero con muchas habilidades y que para muchos se ha corrido con mala suerte tanto en selección para alcanzar la titularidad como con su amado Cruz Azul para poder ser campeón. Medalla de oro en Londres 2012, sin tantos reflectores pero con mucho talento, Jesus ha demostrado ser uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. Un personaje callado, sereno, pero... Como dice la abuela Bowser, cuídate de las aguas mansas y es que calladito, calladito, Chuy ha demostrado ser de mecha muy corta teniendo episodios de violencia dentro y fuera del terreno de juego. Primero en 2010, justo antes de que se definiera la lista de quienes acudirían al Mundial de Sudáfrica. El arquero fue demandado por Julio César Rivera. Joven de nombre César Rivera, el cual a la postre interpuso una demanda. El portero en un principio afirmó que se trataba de una confusión. Quien lo acusara de causarle lesiones en el rostro después de una pelea en un bar de Guadalajara. En un principio, Corona declaró que había sido su primo el causante de dichos golpes. Mismo que sin problema, aceptó toda culpa. Ya después, el jugador aceptó los hechos y pidió una disculpa pública. La cual no le alcanzaría para ser convocado al torneo internacional. Un año después, en un partido de semifinales de vuelta del Cláusura 2011, entre Monarcas contra Cruz Azul, cuando los visitantes perdían 3-0. Un pseudo aficionado invadía las canchas causando la molestia de los jugadores celestes. Quien entre jaloneos y golpes, lograrían sacar al invasor del campo. Porque hay agresión. El Chaco ya perdió la cabeza. Hay puñetazos. Sí, terrible esto. Desatando una batalla campal, aún y cuando en esa riña participaron jugadores y cuerpo técnico de ambos planteles, los reflectores se los llevaría el cabezazo que le dio el portero visitante al preparador físico de Monarcas. Pero vamos a ver exactamente lo que pasa aquí. Corona. ¡Ay! Dicha agresión le costó al guardameta seis partidos de suspensión y la convocatoria Copa Oro. Otro de los momentos en el que José de Jesús Corona ha demostrado su poca paciencia. Fue en 2014, cuando en el partido de vuelta de la Conca Champions, el portero de la máquina fue agredido por los entonces jugadores de Xolos, Javier Gandolfi y Cristian Pellerano. Lo que parecía ser una prueba de autocontrol, se vino abajo cuando Corona recibió un escopitajo, a lo que inmediatamente vino como respuesta un codazo. Los de Cruz Azul están alejando al guardameta del plantel cementero. No, no, con gran madurez manejó la situación Corona. Costándole ver la final de dicho torneo desde la tribuna ya que fue expulsado. Número 3. Miguel el Piojo Herrera. Un verdadero mecha corta desde el plano que lo quieras ver. En lo profesional, en lo personal, como jugador, como técnico, solo o en familia, dentro y fuera de las canchas, y es que cuando lo traes, lo traes. Desde chavito nací pegándome de trompados con todo el mundo en la calle. Y como si se tratara de una prueba divina, desde su etapa como jugador, Miguel mostró tener un imán para traer peleas. En el México contra Atlético de Madrid. Interviene Moacir. Miguel Herrera todavía continúa discutiendo aquí fuertemente. Ahí estaba el Piojo. En el Neza contra Jamaica en el 97, presente el Piojo también. Todo lo que sucedió fue lamentable. Un partido que iba amistoso. Apenas a los 19 minutos ganaba Jamaica 1 por 0. Aquí te presentamos las 5 grandes broncas del Piojo Herrera. En la eliminatoria mundialista de 1993, el ahora técnico del América, no solo participó, sino que protagonizó completamente una pelea. Primero se enganchó durante el partido en el Azteca con Dolmo Flores, posterior a un par de golpes que se habían dado. Cuando Dolmo Flores presionó a Herrera en la banda, este arremetió con un cabezazo. Pese a responder con un golpe al rostro, Flores se salvó de la expulsión. El jugador mexicano se cobraría minutos después con una patada directa sobre el hondureño, que le costaría la tarjeta roja. Expulsión nada bien vista por el entonces técnico nacional Miguel Mejía Barón. En el 94 jugando para el Atlante, sí, el Piojo de nuevo, y esta vez nuevamente como protagonista principal, después de un partido contra el León, un aficionado pasó junto a él para provocarlo, mientras daba una entrevista a los medios. Herrera, sin pensarlo dos veces, simplemente acudió al llamado de su naturaleza y golpeó al fanático. La frustración de Herrera salió a flote una vez más. Mientras lo entrevistaban al final del partido, estalló en cólera contra un aficionado, terminó en el suelo recibiendo atención médica. Este le causó heridas que tuvieron que ser atendidas por paramédicos. Se dice que esta agresión fue el motivo real por la cual el Atlantista no fue convocado al Mundial de ese año, y la cereza del pastel, el ya por todo sabido, momento cumbre de la histeria del Cuchi Cuchi, fue la agresión a Martinoli en el 2015 en el aeropuerto de Filadelfia, molesto por las críticas que había recibido por el comentarista sobre su desempeño como técnico de la selección nacional. Miguel aprovechó el encuentro para reclamar y agredir al periodista. Como consecuencia, el piojo se perdía su cargo como entrenador nacional y otra vez se quedaba fuera de un Mundial por andar de mecha corta. Eso yo sabía que iba a haber una agresión tarde o temprano por parte de él, no se iba a contener. Luego de la bronca que tuvo con Ricardo Lavolpe por saludarlo, el último regalo de la ex defensa fue recibir un poderoso manocuello del ex portero Hernán Cristante, pues este luego de terminar en una discusión, el de Toluca logró lo impensable, encontrarle el cuello. Número 2, Ángel Reina Jugador habilidoso que ha ido combinando su carrera entre golpes y polémicas, surgió de las fuerzas básicas de la América desde su debut en 2004 con las Águilas hasta hoy que no forma parte de ningún equipo, ha tenido tantas peleas como camisetas defendidas. Y es que pareciera que Ángel tiene como caba la futbolística enemistarse con alguien a donde sea que llegue. El motivo es lo de menos. Durante una de sus etapas con el Ame, después del clásico de la apertura 2011, Chivas se llevó la victoria y rápidamente el atacante rompió el vestuario culpando a su compañero de equipo, Equivaldo Mosquera, llamándolo capitán de agua y una defensa de plástico. Vaya, tenemos un capitán de agua y una defensa de plástico. Además de amedrentar al jefe de prensa, se habla de que posterior a esto, en el vestidor del equipo, Pleititos participó en un acto relacionado con un arma de fuego, lo que detonó la salida del jugador del cuadro de Cuapa al violar el reglamento interno del club. Llegó a golpear al jefe de prensa, situaciones siempre amenazando de que ya se quería ir, que ya no estaba a gusto. Ya estando con el Veracruz, durante un entrenamiento de pretemporada, se dio una jugada fuerte entre Ángel Reina y Cristian Llama. Si no te acuerdas de ese men, tal vez te refresque la memoria a esta entrada. En un entrenamiento, llegó a los golpes con su compañero de equipo. El argentino le dio un puñetazo en el rostro y Reina, en respuesta, lanzó dos golpes que no logró conectar al jugador defensivo. Y pues entrenadores, compañeros y hasta aficionados sucumbieron al temperamento del jugador ofensivo. Su mano toma sus partes privadas, ¿verdad? Y esa es la supuesta señal obscena que le haría al público. Número 1 Carlos Darwin Quintero Villalba, jugador colombiano de 32 años, llegó a nuestro país para el Santos Laguna en 2009, y rápido se dio a notar en la liga como uno de los delanteros más habilidosos anotando y asistiendo para gol. En 2015, pasó a formar parte de la América, en donde tuvo momentos complicados, mostrándose como un jugador de mecha corta. En 2015, las Águilas jugaban los cuartos de final del Mundial de Clubes en contra del Guangzhou de China. La pérdida de un balón por parte de Darwin, que posteriormente resultaría en un gol en contra de las Águilas, desataría las críticas por parte de Rubén Zambuesa, su propio compañero, lo cual no fue bien recibido por el colombiano, quien encaró al argentino, y le propinó un cabezazo en el rostro a Rubén. Afortunadamente, Paulo Goltz intervino a tiempo y calmó los ánimos a unos minutos de que terminara el encuentro. Al final, el AME se llevaría a una derrota de último momento. No, no tienen por qué disculparse, yo lo entiendo, nos calentamos los dos, seguramente mañana vamos a tener una charla, o esta noche. En 2015, en partido entre Monarcas Morelia y el América, Quintero en un acto de agresividad total, pateó al defensa del cuadro mechocano, Carlos Palacios, luego de que este, le robara el balón. Dicho acto no quedó exento de revisión por parte de la Comisión Disciplinaria, quien lo suspendió a un par de partidos, por lo que lo calificaron como conducta violenta. En ese mismo 2015, en partido de semifinal, el seleccionado colombiano se vio envuelto en una discusión con el defensa de Darío Verón. Pelea en la que, dicho por el mismo Darwin, recibió insultos racistas por parte del paraguayo, y lo que comenzó como un momento de calentura normal que se da en los partidos apretados, terminó con una investigación por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX. Y ya como cereza del pastel, y como ejemplo de su poca madurez, el exjugador del América, durante un entrenamiento, intentó darle un balonazo a un reportero de la cadena de ESPN. Es un... Bueno, explícala, mira, fíjala. No, no, explícala, José Ramón. Mira, pobre Marcelino, Marcelino está haciendo su trabajo y desde el fondo se ve a Darwin que, de acuerdo con sus compañeros, tira un balonazo que le pasa rozando a Marcelino. Porque puede provocar un accidente mayor. Esto no se hace. Momento que, sin duda, hay que agradecerle, pues aparte de que no salió herido por su gran tino, aparte de eso, surgió una de las broncas más recordadas en ESPN y que a la vez nos dejó de los mejores memes del fútbol mexicano en la historia. El famoso Eres un estúpido. Miguel Herrera, el negoció su llegada al América pidiendo a cambio que tú te fueras del América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa, ya, hombre. Perdóname, ¿me dijiste estúpido? Sí, al aire, lo repito. ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? Ah, entonces, dime lo que opinas. ¿Te gustaría una segunda parte con otros jugadores? Vamos a romper ese botón de likes. Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta boceriana donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscriptor, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.